Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del acontecer nacional y es momento del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta tarde de miércoles veinticinco, dije miércoles veinticinco, ¿en serio? Ah, no, graben. Es martes, martes veinticinco de agosto del año dos mil veinte, llegando como siempre con muchísimo gusto a todo el estado, a través de las diversas opciones que utiliza Agencia Fronteriza Noticias, por supuesto en la opción de Facebook Live, que nos permite el enlace con los amigos que nos sintonizan, nos sintonizan cotidianamente para traerles esta segunda edición de AFN político y algo más que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y saludo con mucho gusto a John Espinosa, que ya nos está acompañando desde este momento, muchísimas gracias, bienvenido, saludos por supuesto amigo Espinosa. Oiga, pues vamos a platicar hoy con nada más y nada menos que el líder de los restauranteros de Playas de Rosarito, de la hermana República de Playas de Rosarito, Alan Bautista, relativamente hace poquito lo lo ha estrenado la Comunidad de Rosarito como el dirigente del sector gastronómico que es en la economía de Playas de Rosarito uno de los sectores más importantes por la generación de de rama económica, siendo Playas de Rosarito un sitio, un destino turístico donde la hotelería, la gastronomía y en fin, el ramo de los servicios y turismo es la fuente principal de ingreso, pues usted comprenderá que lo que le ocurra a esta industria pues es importante para toda la comunidad, para la economía en general de Playas de Rosarito. Saludos Carlos Nery Torres, un gusto, un gusto Carlos, y en razón de esto vamos a platicar por segunda ocasión, lo hicimos recientemente, recién desempacadito en el cargo, él es además descendiente de una familia pionera en la industria gastronómica, está Puerto Nuevo, nos explica Puerto Nuevo y la tradición de la lagosta sin sin el apellido, por supuesto, esta familia pionera en 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 la oferta de la lagosta. Le vamos a abrir la puerta para que nos acompañe Alan Bautista Plasencia, que es el presidente Canirac Rosarito, ya lo tenemos ahí y le vamos a dar la bienvenida desde luego a Alan Bautista Plasencia. Nos da mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes ya, a ti, a todo tu auditorio, como siempre, un gusto estar contigo. Por supuesto, igualmente, Alan, la última vez que platicamos relativamente acababas de hacerte cargo de la responsabilidad, y en estos momentos de pandemia, dirigir Canirac es, o le agrega una carga adicional de responsabilidad y desafío, de por sí, este sector, que es un sector muy delicado y sensible, porque está por medio, pues, lo que consume la gente, y su salud es importante, y el servicio, la atención, son importantes. En momentos de pandemia, la responsabilidad es todavía mayor, y la verdad es que hemos querido saber cómo están las cosas en este momento en Rosarito, porque esto de la reapertura, la reactivación económica, se está dando día a día, paso a paso, a veces quizá más lentamente de lo que quisiéramos, pero, pues, hay como que ahí va, como que quiere, pero mejor no especulamos, y preferimos tener el dato duro que tú manejas. Sí, tienes razón, como lo comentas, ha sido un proceso, este, pues, de aprendizaje para todos, para, para el sector restaurantero, en particular, en empleas de Rosarito, pero, pues, en sí, para, para nivel nacional también, ¿no? Con la implementación de los protocolos de mesa segura, como ustedes ya lo conocen, con la certificación de establecimientos que hemos llevado de la mano con la autoridad municipal y con la autoridad de salud estatal, dicho particularmente con COEPRIS, que han sido un gran, gran apoyo en, en, en la asesoría, en el seguimiento de la reapertura de estos, de estos locales, y, pues, en, en la revisión de que, que estén cumpliendo con, con la norma. Esto no es algo nuevo, ya lo he comentado en otras ocasiones. En los restaurantes, por su naturaleza, como bien lo comentas, pues, bueno, estamos muy habituados a el estar cumpliendo con todas las normas de, de higiene y de salud, en particular, las que marca la NOM 251, que son, que son muy, muy importantes, pues, para el manejo higiénico de los alimentos, para el procesamiento de los alimentos, para el servicio, pero hoy en día esto se hace, pues, mucho más relevante, por la situación que vivimos, y, y hemos estado, como lo comento, pues, muy de la mano, con, con la autoridad, con, con la venia también de, de, de la Secretaría de Desarrollo, Economía Sustentable, del Gobierno del Estado, de, del Ayuntamiento de Playa de Rosarito, con la alcaldesa Araceli Brown, pues, visitando ya, más de 50 establecimientos, de los cuales 40 al día de hoy han cumplido, se les ha colocado un engomado que los identifica como, como establecimientos que cumplen esta norma de protocolo de mesa segura, y que adicionalmente le hemos incluido una leyenda, que es la leyenda de Clean and Safe, que hace alusión a un programa, que básicamente es muy similar al de mesa segura, que se lleva a cabo en Estados Unidos, por la asociación de hoteles y restaurantes, pues, ¿por qué? Porque somos un destino turístico, y esto mismo lo, lo ha venido haciendo, eh, la, la cámara de restaurantes en Ensenada, eh, los hoteles del Valle de Guadalupe, los hoteles de Ensenada, y, pues, nosotros nos hemos sumado a eso, ¿no? Rosarito se ha sumado a esa iniciativa, adicionalmente, pues, a este trabajo que iniciamos ya un poco más de dos meses, eh, se ha sumado la asociación de hoteles de playas de Rosarito, con sus diferentes establecimientos, teniendo un protocolo especial para, para hoteles, para las habitaciones, para las albercas, para las áreas comunes, eh, igual con el mismo título de Clean and Safe, y ellos con el protocolo, pues, correspondiente a su actividad, ¿no? Entonces, pues, muy contentos de los resultados hasta hoy, eh, seguimos trabajando, todavía nos quedan muchos establecimientos por, por revisar, eh, es importante decir que, bueno, aparte de cumplir con, con el protocolo, eh, hay que capacitarse, los establecimientos tienen que cumplir varios cursos de capacitación, antes de que les podamos hacer esta visita de cortesía, y eventualmente, pues, colocarles el engomado, ¿no? Yo entiendo que el, la operación de muchos de los, eh, restaurantes va ligado a la industria hotelera porque forma parte de la oferta, entonces, ahí el trabajo es doble, el esfuerzo es, eh, es, eh, coordinado con los hoteleros, eh, pues, es indispensable, le estás ofreciendo al visitante, no solo un espacio muy personal, donde descansar, donde, eh, compartir el día con su familia, y las instalaciones, y además, el, el servicio de alimentos, entonces, el, la responsabilidad es todavía mayor, en, en ese caso, ¿no? Sí, definitivamente, es una cadena de valor, ¿no? Eh, principalmente nosotros que recibimos turismo carretero, eh, proveniente, ya sea a nivel estatal, ¿no? Eh, de los otros municipios del estado, o del sur de California, eh, de Arizona, Nevada, etcétera, eh, pues, bueno, es un, es, es todo un, una experiencia, ¿no? Desde el, desde el trato que se les da, eh, vía carretera, en las casetas, en las, en las garitas, eh, la recepción, por ejemplo, pues, de los servicios de hospedaje, a los cuales también habrá que incluir, que es algo que ya estamos platicando con algunos desarrolladores, pues, todos los condoteles y los condominios, eh, que hoy en día, a través de las diferentes plataformas electrónicas, pues, son una oferta de hospedaje muy grande en Playas de Rosarito, eh, entonces, ellos también son parte del servicio, los restaurantes, como bien lo comentaste, eh, los taxistas, los transportistas, los turoperadores, que muchos de ellos también ya se han sumado a esta certificación de Clean and Save. Entonces, pues, bueno, nos da mucho gusto el formar parte de este, este colectivo, de esta cadena de valor de la industria turística, y por nuestra parte, pues, en cuanto a, a lo que me toca a mí representar, que son los restaurantes, y los establecimientos de alimentos y bebidas, eh, pues, bueno, estamos haciendo nuestra parte para que el visitante, el turista, se sienta primeramente seguro, eh, confiado, de que esté en un lugar, este, sanitizado, que esté en un lugar, pues, bueno, donde se le va a tratar de la mejor manera, y, pues, de esa misma manera, regrese, ¿no? Eh, nomás para que el auditorio tenga claro, eh, la, el tamaño, la dimensión de, de este universo, del universo gastronómico, ¿cuántos, eh, restaurantes, eh, y sus diferentes denominaciones, eh, operan en Rosarito actualmente? Eh, muy buena pregunta, Enrique, mira, eh, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Economía, hay alrededor de setecientos establecimientos de alimentos y bebidas en sus diferentes ramas en el municipio de Playas de Rosarito. Eh, todos sabemos que la estadística, pues, bueno, tiene un atraso natural por la hora que se levanta, eh, la información. Eh, yo, en, en, en estos dos meses, eh, he detectado muchos más, por supuesto. Eh, quizá estaríamos hablando en un sondeo alrededor de, del doble, quizá, de, de establecimientos, eh, donde se incluyen diferentes modalidades, ¿no? Desde taquerías, fondas, eh, cerveza artesanales, eh, restaurantes, cafeterías, eh, chocolaterías, eh, los propios restaurantes de los hoteles, es decir, es decir, el, todo el universo que conforma el mundo de los alimentos y las bebidas, este, es, es muy grande y es variado, pero también, pues, hemos observado que debido a la situación económica han surgido, eh, muchos emprendimientos, eh, de elaboración de alimentos, eh, personas, eh, con experiencia o no, que a partir de, pues, una receta casera o la receta de la abuelita, o, o algún, algún, alguna habilidad gastronómica que se le dé, pues, empiezan también a hacer comercialización de sus productos, independientemente que no tengan en un establecimiento o no. Eh, igualmente para ellos, digo, ya, ya que empiezan a tener una actividad económica, pues, meditaciones a que se sumen a, a los cursos de capacitación de manejo higiénico de los alimentos, a que se registren en la cámara, digo, también estamos abiertos para ellos, te pongo un ejemplo, tengo, tenemos a varias empresas banqueteras, eh, dan servicio a, a fiestas, a bodas, a eventos sociales, que no precisamente tienen, tienen un, un comedor, que tienen un restaurante, pero están dentro del ramo de los alimentos y las bebidas. Entonces, los food trucks también, ¿no? Es otra modalidad, los parques gastronómicos, eh, y así te puedo mencionar muchas otras. Entonces, eh, pues, la Canirac siempre en el afán de, de innovar y de ampliar sus, su, su premio y su representatividad, pues, está abierto a dar asesoría, a dar capacitación, eh, y a conocer a estos, a estos nuevos segmentos, ¿no? Entonces, estamos hablando más o menos de mil cuatrocientos negocios, que representarían más o menos que tantas personas, empleos directos, o familias dependientes de. Pues mira, no, no, no te tengo el dato, este, ese sí te lo, te lo debo, eh, pero, pero seguramente, pues, bastantes familias. Recordemos que Playas de Rosarito, una de sus actividades principales, es sin duda, el tema de servicios turísticos, ¿no? Eh, ya, ya hoy en día existen también, pues, empresas que se dedican a la manufactura, a la maquiladora, etcétera, pero el, el ramo de servicios comercio turístico sigue siendo uno de los principales, adicionalmente a que, bueno, una gran población de los residentes de Playas de Rosarito, laboran en la ciudad de Tijuana, ¿no? Este, eh, eh, es, es, es importante señalarlo, pero el turismo, pues, sigue siendo la, la, la bandera principal. Inclusive, en el sur de Rosarito, eh, se ha dado el fenómeno de nuevos restaurantes, restaurantes que se están poniendo muy de moda, restaurantes al aire libre, con terrazas frente al mar, etcétera. Hay próximamente, eh, una inversión de un grupo restaurantero de Tijuana, eh, por abrir una sucursal de sus, de sus restaurantes, y todavía no puedo decir el nombre, pero, pero, pronto, pronto lo, pronto lo sabrán. Eh, entonces se está ampliando la oferta, la verdad es que nos da muchísimo gusto, eh, eh, viéndole el lado positivo, esto de, de la pandemia, eh, pues, vino a hacer de alguna manera que el visitante de Tijuana, de Mexicali, del otro lado de la frontera, eh, que quiere tener algo de esparcimiento, salir, un momento de relajación, de buena comida, etcétera, pues haya optado por playas de Rosarito porque es un destino, este, seguro, es un destino cercano, eh, a sus lugares de origen, y bueno, hasta hoy en día, las estadísticas lo muestran, dentro de los municipios del estado, pues, bueno, afortunadamente, de los municipios que menos casos de COVID-19 ha tenido. ¿Ya reabrieron todos? La gran mayoría, sí, te puedo decir que un, eh, ochenta, noventa por ciento ya están, ya están operando, eh, los que hay muy pocos que no han abierto a, al comedor, pero están operando bajo la modalidad de entrega, domicilio, o de, o de recoger en sus instalaciones. Eh, algunos, eh, ha habido casos de, de cierres definitivos de negocios, como en Tijuana. Mira, el día de hoy, eh, hemos detectado dos, este, y esto fue en fechas muy recientes, en un principio no, pero, eh, sí, al día de hoy hay dos, dos locales que ya no, que ya no van a volver a abrir, o están esperando mejores tiempos para hacerlo, están replanteando su, su modelo de negocios, y, y pues, bueno, afortunadamente son los menos, te comento. No ha habido un, un gran, gran impacto en ese sentido. Eh, algunos de ellos, se habrá visto en la necesidad de achicar el negocio, quizá. Sí, definitivamente, eso es algo que, eh, creo que, eh, a, a nivel general se, se ha hecho. Eh, primeramente, por, por la, la, la operación. Recordemos que la operación el día de hoy, al menos en comedor, de acuerdo al protocolo establecido y autorizado por las autoridades, es del treinta por ciento de, de, de capacidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, ah, reduce la cantidad de personal que requieres para operar, también ha reducido las ventas, eh, no estamos ni siquiera a la mitad de lo que un año normal, por así decirlo, o en referencia al dos mil diecinueve hubiéramos tenido, pero tampoco, eh, ha sido malo, ha sido un treinta por ciento, treinta y cinco por ciento, aproximadamente. Afortunadamente, estos días de, de calor, estos días de buen clima, en playas de Rosarito, pues, nos ha, nos han ayudado bastante, eh, ha traído una afluencia importante, sobre todo los fines de semana, a toda la, a toda la zona, ¿no? Desde la zona norte de Rosarito, el centro, eh, la zona sur, como ya lo comentaba, Puerto Nuevo, por supuesto, eh, pero bueno, estamos también muy conscientes que esto, eh, se debe al clima y, pues, a la temporalidad. Eh, estamos ya trabajando en ideas creativas para, por tratar de extender esta temporalidad a, con miras al, al invierno, que, pues, es, es donde, eh, va, va a ser la prueba de fuego, ¿no? Eh, para ver cómo, cómo nos va. Eh, yo creo que, y de acuerdo a, a estimaciones que hace la Cámara a nivel nacional, pues, bueno, la recuperación va a ser muy lenta, va a ser paulatina, eh, también decirlo, ¿no? Aunque así sea, eh, hablando con compañeros de otras latitudes, eh, en otras ciudades de México, eh, afortunadamente aquí, eh, tenemos movimiento, porque en algunas ciudades donde prácticamente sí están cerrados y en ceros, ¿no? Qué terrible asunto. Eh, entonces, eh, de alguna manera empieza ya a percibirse la reactivación en el sector? Ya, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Como lo comentaba, este, por ser la temporada de verano, estos fines de semana, ha habido una reactivación paulatina, pequeña, eh, porcentualmente hablando, o referencia al año anterior, este, el treinta, treinta y cinco por ciento, pero, pues, bueno, comento nuevamente, el reto está por venir en los próximos meses, ¿no? Eh, dado que Rosarito, pues, es eminentemente turístico, entonces, hay, 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 la, la referencia. Hay algunos otros establecimientos, como todos aquellos que, pues, que tienen un mercado de comida para llevar, eh, de comida a domicilio, como pueden ser pizza, sushis, este, jatoros, tortas, tacos, etcétera, pues, bueno, que, que tienen un, un mercado mucho más, más holgado, así decirlo, en cuanto a la temporalidad, pero los restaurantes que tenemos un perfil, pues, más enfocado al turismo, más enfocado a, a, a la celebración, al fin de semana, a las vacaciones, pues, bueno, tendremos un reto, eh, importante, ¿no? ¿Qué ha pasado con Puerto Nuevo? ¿Cómo está lidiando con esto? Pues, eh, igual, similar a lo que te comento, ¿no? Afortunadamente, los fines de semana, eh, los últimos tres, cuatro fines de semana han sido muy bondadosos, muy buenos, con una gran afluencia turística para los, para los veintiocho restaurantes que actualmente operan en Puerto Nuevo, eh, ha habido para todos, para todos los gustos, ¿no? Pero, eh, pues, se está trabajando, eh, tratando de también sensibilizar a los comensales día a día, siempre, y esto es algo que aprovecho para hacer hincapié, ¿no? A todo el público, de que también debemos nosotros, como comensales, poner de nuestra parte, eh, seguir los protocolos, llevar el cubrebocas, dejarnos tomar la temperatura, eh, sanitizar nuestros pies a la, a la hora de entrada al establecimiento, usar el gel antibacterial. Ya que estemos en mesa, por supuesto, podemos retirar el, el cubrebocas, pero si vamos a ir a los baños o trasladarnos a algún espacio dentro del, del restaurante, pues, hay que colocárselo nuevamente. Eh, es importante señalarlo, hemos tenido algunos casos de, de comensales, pues, que no les gusta, o que no están, eh, convencidos de que exista la pandemia, etcétera. Hay, hay, hay de todo, ¿no? Así como hay gente muy consciente, y que es la gran mayoría, de pronto hay clientes que no lo son, y pues, la invitación a que lo hagan. Acabamos de, 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 publicitar en las redes sociales de la Cámara, igualmente los compañeros de, de otras latitudes, Tijuana, Ensenada y a nivel nacional, lo están haciendo, un decálogo del, del buen consumidor, este, para que siga este tipo de reglas, ¿no? Excelente. Entonces, eh, digamos que el panorama empieza a mejorar, en términos generales. Pues mira, yo siempre soy, trato de ser muy positivo, y ver el vaso medio lleno, en vez de verlo medio vacío, eh, creo que hay que generar una buena actitud, eh, como, como representante y líder, en este rol, eh, minimizaría muchísimo a mi gremio, si no lo, si no lo hago así, al contrario, ¿no? Eh, también nuestro, nuestro líder, y, y comentarlo, ¿no? Y aprovecharlo para darle una felicitación por su, por su reconocimiento al mérito cívico, al licenciado Miguel Ángel Badiola, este, con él como líder estatal y secretario ejecutivo a nivel nacional, eh, nos ha impulsado muchísimo a, a los presidentes de, a nivel estatal, a que sigamos trabajando, a que veamos, eh, con un aspecto positivo estos retos que se nos presentan, y creo que se ha generado un buen ánimo, como comento, el gremio que actualmente represento en Rosarito, pues casi, casi cien establecimientos, eh, estamos trabajando muy arduamente, decirlo, que una gran mayoría son empresarios jóvenes, o bien, como lo es en mi caso, ya segunda o tercera generación de, de, de familias, eh, pioneras en el ámbito restaurantero en Rosarito, ¿no? Como es el Carnitas Los Pancho, por ejemplo, de mil novecientos cincuenta y dos, este, el propio Puerto Nuevo, ¿no? Que son contemporáneos de esa época, el Nido, ¿no? El restaurante El Nido, que es súper tradicional, y así muchos otros, ¿no? Como también una nueva camada de, de empresarios y de chefs, a través de la asociación de chefs de Rosarito, que es actualmente la única asociación de chefs que opera en el estado, y que están generando propuestas muy interesantes de, de comida gourmet en Rosarito, eh, mucho más allá, pues, de la tradicional langosta, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y este es un fenómeno relativamente nuevo en Baja California, a raíz de la creación de escuelas dedicadas a la formación de profesionales de la gastronomía, ¿no? Sí, y es, y es algo muy importante, digo, va complementado, ¿no? Desde el boom del vino mexicano, en el Valle Guadalupe, el, hoy en día, el tema de la cerveza artesanal, que también nos ha traído muchísimos premios, que ya en Rosarito, pues, por ejemplo, tenemos a tres cervecerías artesanales, ¿no? Justamente este fin de semana, el sábado, se inauguró una nueva, fíjate, eso es algo que a mí me da muchísimo gusto, en las condiciones en las que estamos, en el tiempo que estamos viviendo, y aún así, hay trabajo, hay emprendimiento, hay una apuesta por, por generar empleos, este, cervecería GG, este, que se suma a cervecería Los Reyes, y a cervecería Deliotis, como la oferta de cervezas artesanales en playas de Rosarito. Entonces, bueno, con mucho, con mucho ánimo, ¿no? Y qué audacia invertir en el momento de crisis, ¿no? Pues recordemos por ahí el, 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 el viejo Kenji, que nos da a conocer el, el, la palabra crisis en japonés, que una parte significa oportunidad, entonces creo que mis agremiados rosaritenses, este, han, han visto esa parte, en vez de verle la complicación, han visto una oportunidad, y afortunadamente van, van bien. Esto no quiere decir que no haya retos, que no va a haber dificultades, claro que las hay, pero pues hay que poner, hay que ponerle buenos ojos. Qué cosas, bueno, todos los negocios tienen características comunes, pero hay ciertas actividades empresariales que son todavía más exigentes, eso de la, la comida, la cocina, que será siempre un negocio noble, es muy, muy demandante, exigente, celoso, no puedes soltar el, el tema ni un momento porque te descuidas, y en el ramo de, de la gastronomía y los servicios, se te cae el negocio, ¿no? Es, es muy demandante eso. Sí, definitivamente, muy, muy celoso, como bien lo, muy celoso, como bien lo comentaste, ¿no? Pero, pues ahí también la importancia de, de la capacitación, de estar profesionalizándonos cada vez más, y de, y de pertenecer, ¿no? Yo siempre que me hacen el favor ustedes, los medios de, de, de tomarme en consideración, lo comento abiertamente, ¿no? A quien tenga algún negocio de alimentos y bebidas, que se agremian a la cámara, porque justamente a través de estos esfuerzos colectivos, de estas representaciones a nivel local, estatal y nacional, es como los negocios se profesionalizan y uno como empresario se puede abrir el panorama a conocer mejores prácticas que están haciendo otros, otros restaurantes, o, por ejemplo, aprovecho para hacer la invitación, una alianza que, que iniciamos el día de hoy a las cinco de la tarde, en alianza con la universidad CETIS, con CETIS universidad, vamos a llevar a cabo un webinar dedicado al marketing digital para restaurantes. Ahí está la invitación, en la página oficial de Canirac Rosadito Oficial, es totalmente gratuito, lo único que hay que hacer es registrarse, hay que dejar ahí su, su nombre y sus datos, y se le puede llegar la liga. CETIS universidad nos va a estar dando esta capacitación sobre marketing digital, que hoy en día es muy importante para los negocios de alimentos y bebidas, pues tener una estrategia de marketing digital, ¿no? Entonces, pues bueno, cosas como esas, que el día de hoy van a ser totalmente gratuitas con esta alianza con CETIS, pues son las que las cámaras, como Canirac, les pueden dar a sus agremiados, ¿no? Y de esta manera, pues ir creciendo y profesionalizarlos. Ah, pues mira, nada más que interesante, la verdad es que fuimos oportunos entonces con este enlace, porque esta es una novedad, pues una primicia, y que no puedo entender sin tu vínculo personal con CETIS, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, yo al ser egresado de CETIS y ser mi alma mater, siempre hay un gran vínculo, pero también con otras universidades, como sabes, colaboro también con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de California, soy docente de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, este, en el área de Relaciones Públicas, Organización de Eventos y Turismo de Reuniones, y también con ellos hemos tenido una gran, gran alianza, este, con la maestra Marta Lobo, directora de la, de la Facultad, estamos trabajando muy de la mano con la capacitación del manejo higiénico de los alimentos, y próximamente también anunciar, hay un convenio que vamos a estar haciendo, pues para darles mayores beneficios a los agremiados de Canirac en Rosadito. ¿Cuántos afiliados tiene la cámara en este momento? En Playa de Rosadito somos aproximadamente 100 afiliados. 100 afiliados. No es fácil hoy, hoy día, lograr afiliados, a diferencia de lo que ocurrió hace algunos años, donde la colegiación y la la pertenencia a las cámaras era de alguna manera obligatorio, hoy hay que hacer un trabajo doble de convencimiento al sector, ¿no? Para lograr cada vez más afiliaciones. Sí, bueno, no, no, no es sencillo, pero los beneficios ahí están. Creo que una vez que, que los liderazgos, las mesas directivas de, de, de las diferentes agrupaciones, ¿no? Y no nada más la de nosotros, la de otros tantos, ¿no? Cámara de comercio, etcétera, este, se plantean objetivos trazables, medibles y alcanzables, y beneficios sobre todo palpables para sus agremiados, a partir de ahí es muy sencillo. Hoy en día, la Cámara a nivel nacional, por ejemplo, divide sus membresías por tipo de restaurante, por capacidad y por el tipo de permiso de alcohol que ésta tenga, es decir, si no maneja alcohol, si únicamente maneja cerveza y vino, o si tienes permiso de, de, de barra completa. Una vez haciendo este análisis, las cuotas van desde los mil seiscientos pesos a los cinco mil y tantos pesos, es decir, hay, hay un margen ahí muy accesible para, por ejemplo, cafeterías o pequeños establecimientos, y esto, estos montos son anuales. Estos montos de inscripción que incluyen, pues bueno, primeramente un seguro contra incendios, un seguro, un seguro contra daños a terceros, la capacitación que tanto, que tanto te he comentado, la representación, la representación entre autoridades, como es el caso de esta pandemia, y lo que estamos haciendo para la reapertura y, y la identificación de, de mesa segura y clean and safe, ¿no? Es con estos engomados. Ahorita no se puede, pero en otras, ya en un futuro, eventos de promoción, eventos como ha sido el Festival de la Langosta, el Festival del Pescado del Barisco, la Comida Mexicana, entre otros muchos. Sí, y cómo no. Y, y, y bueno, pues, y toda la, 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 la promoción que, que tratamos de hacerle a, a los agremiados a través de los esfuerzos camarales, ¿no? Entonces, pues, si lo miras en un balance, es una, es una inversión, no es un gasto. Es parte. De, de, de lo que un restaurantero, un establecimiento, pues, bueno, tiene que poner en su lista de, de inversión en términos de publicidad y mercadotecnia, y te lo digo, la verdad, se multiplica. Excelente. Alan, pues, eh, te queremos agradecer que nos hayas, eh, tomado la llamada, alguna consideración adicional que quisieras compartir. Bueno, eh, aprovechar, eh, el foro para invitar a, a todos, a todo tu auditorio, que visiten playas de Rosarito, todavía nos quedan algunos fines de semana de, de calorcito, aprovechenlo, estamos cerca de casa, destino seguro, visiten a su restaurante de preferencia, eh, actualmente los fines de semana, pues, bueno, no hay accesos a las playas, pero, eh, pues, bueno, pueden visitar un hotel, un restaurante, vivir una experiencia muy agradable con su familia, y lo más importante, háganlo siguiendo los protocolos de seguridad, higiene, que nos marcan las autoridades, eso es lo importante, que todos nos cuidemos, y que pronto saldremos, saldremos de, de esta situación, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Alan, un placer, como siempre. Gusto saludarte. Muchísimas gracias a toda la familia FEN. Por supuesto, buena tarde. Bueno, pues ya escuchó usted, Alan Bautita Plasencia, que es mejor para actualizarnos la información sobre lo que está ocurriendo en playas de Rosarito, y las opciones que hay, y el tema central, el de la reactivación económica, la recuperación, que es algo que en estos momentos la gente está reclamando más que nunca, porque después de la afectación por la pandemia, la, la crisis sanitaria, caray, el dominio de, de esta afectación, de, la crisis económica, ha sido brutal en algunos sectores de la economía local, particularmente, más que en otros, la actividad económica es básica, no, no se puede permitir, no nos podemos permitir la caída de la economía, porque eso afecta a nuestro estilo de vida, y colocan en una posición muy, muy complicada a muchísimas familias, entonces, bueno, pues por lo menos, hay ya, hay algún resultado muy agradable, que es esta reactivación que se está logrando poco a poco. Oiga, mire, adivinen qué, tenemos un compañero que es, tiene alma de mochilero, y bueno, usted ya lo conoce, es más, ya no le digo más, nada más se lo voy a presentar, y usted va a saber en automático de qué estamos hablando, y le abro la puerta a Carlos rating. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás, Enrique? Yo estoy esperando a la persona que anunciaste ahorita. Ah, mire, a Carlos, el mochilero, que no lo van a negar, echarle la mochila. Mira, mira nomás, ya me siento, ya me siento presidente con este gallito que tengo aquí. Venga, yo, no, no, seguramente ya eres mi querido Perlos. Ándale. Bueno, después vamos a hacer campaña. Pues, ¿dónde ando? Enrique, amigos de Fiense Fronteriza Noticias, ahora nos encontramos en la garita de San Isidro, donde después de dos terribles días en los que había hasta ocho, nueve horas para cruzar, eso fue el domingo, que la línea, lo que era la Ready Lane, en San Isidro llegaba hasta más o menos Los Álamos. Sí. Hasta allá estaba llegando la de San Isidro, y la de Otay, estaba llegando a la central camionera, entonces estamos hablando, había personas que hacían ocho, nueve horas, vi publicaciones a donde la gente ponía el cronómetro, y yo la verdad es que no hubiera aguantado hacer tanto, yo a la hora y media, dos horas, ya me ando, ya me hubiera salido, pero pues tenían que regresar a sus casas, que no entiendo por qué vienen, ¿no? Pero ya habíamos hablado con el cónsul de México de que pues no pueden decirles que no vengan, bueno, les dicen que no vengan, pero no les pueden prohibir la entrada, pero de aquí para allá sí se puede, entonces es algo medio raro lo que está haciendo la los gobiernos de ambos países. Y hoy estamos aquí en la garita de San Isidro porque después de esos dos días tan largos y tan buenos para los vendedores de aquí de la garita, el día de hoy amaneció tranquila, hoy en la mañana había fila de uno, dos, tres carros, me estaban comentando aquí los vendedores y personas que están aquí en la garita, había muy poca fila, pero parece que dijeron, ah, no hay fila, vámonos todos, y ya otra vez está más o menos, no es, no está larga, no está larga, eh, la, lo que es este, la Sentry, por eso me vine aquí al puente, dije, va a ser más fácil por aquí, la Sentry, que es esta, de este lado, eh, está más o menos donde están los taxis, el sindicato de los taxis, lo que es la Rady Lane llega al hotel Pueblo Amigo, y vámonos acá donde está la regular, la regular llega más a la altura de, es que ahorita vengo de allá, está a la altura de la caseta médica, entonces no es mucha la fila, pero, si es tardada, eh, en cuestión de la regular, hay nada más dos puertas abiertas, en lo que es la Rady Lane hay nueve, y en lo que es la Sentry hay seis puertas, eh, y esto es parte de, eh, de la política de, de Estados Unidos, del CBP, de decirle a las personas que no crucen, porque se dio la, dio la casualidad de que el 60% de los cruces que se estaban dando a Estados Unidos eran no esenciales, entonces no falta los que pueden cruzar, pero dicen, ¿sabes qué? Pues vámonos de paseo, vámonos a caminar, vámonos a dar la vuelta a downtown, y no a algo esencial, en lugar de quedarse en sus casas, entonces, es lo que han estado haciendo, y es por eso que el CBP decidió, eh, a cortar, exactamente, este, eliminan puertas, de hecho, déjame ver si puedo, ay, no quite mi cámara, eh, bueno, no voy a poder, este, según yo puedo, puedo hacer cambio de cámara, mira. A ver. Sí pude, ¿verdad? Ah, sí se puede. Mira, sí se puede, ahí, no sé si se alcanza a ver, hay un hueco, en esta parte, y estamos hablando de que son seis puertas cerradas, y luego del lado izquierdo, hay otras seis puertas cerradas, entonces, estamos hablando de que prácticamente está que, a tres cuartas partes, un poquito menos de, de su capacidad, lo que es la garita, y aparte, los oficiales del CBP, lo que nos estaban comentando varias personas, ya regresé, ya estoy yo, lo que nos estaban comentando varias personas, es de que, eh, hacen todavía un poquito más tardada la, la, la inspección, no es como antes, exactamente, no es como antes de que era rápido, y el que sigue, no, ahora es más tardada, ya que vas, y están mandando a más personas, al área de segunda inspección, ¿todo para qué? Para hacerles entender que no deben de cruzar. ¡Au! Caramba. Eh, bueno, pero no, no se compara, pues, con el panorama de este fin de semana, que fue terrible, descontrozo, francamente. Exactamente, yo tuve que salir a, a hacer unas cosas, eh, y no sabía, porque era, eh, de la mesa, hacia Otay, y no sabía por dónde irme. ¡Auch! No, sí, te creo, soy testigo de, de la fila de rumbo a la garita San Isidro, francamente, impresionante, obstaculizando, tanto en el vehículo vehicular, en todo el trayecto, y en la transversal, eh, a lo largo de la, de la vía rápida, ya está en los álamos. La, la fila llegaba hasta la altura del periódico mexicano, ya ves que, ¿no? Eh, que desemboca de sur a norte, desemboca, ¿no? La vía rápida, eh, pero, caray, la fila fácilmente llegaba a la, a la altura de lo que sería el, el insurgente, es el equivalente de los insurgentes. Sí, era larguísima, era larguísima, entonces, eh, pues esperemos que ya las zonas empiecen a entender un poquito de que no es necesario que estén cruzando. Por supuesto. Eh, algo, algo te quería comentar, bueno, vamos para abajo. A ver. Algo muy chistoso. Eh, hay un nuevo inquilino aquí en lo que es la zona de San Isidro. Ah, chivado. Vamos a, sí, 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 bueno, en la zona de la, la garita, ¿no? Del lado mexicano. Y este, ¿te gusta el fútbol? A mí no, pero a ti te gusta. Más o menos. ¿A quién le vas? Eh, soy Chiva. Ah, perfecto. Porque mira, exactamente, ya que vimos cómo cambiar la cámara. Ok. Perdón que sea. Vamos a. Mira lo que tenemos ahí. Oh, mi Dios. Chiquilla, ¿cómo estás? No te escucha. Eh. Dice que, que, mira, así como veo, no le gustan las cámaras, entonces, como que ya se enojó. Me, me sabías algo, o me lo decías en el tanteo, mi querido Carlos. No sabía, no sabía que era Chiva. A mí no me gusta el fútbol, pero no sabía que era Chiva. Y. Yo chiva. Y ahí está. Lo vi y dije, va a servir para el enlace con Enrique. Sí, hombre, qué maravilla de animalito. O sea, ¿de quién será mascota, eh? Quién sabe, ahí está amarrado, y este, y hay mucha, mucha poposa por ahí un lado, y no sé de quién sea. O, o estarán preparándolo para vivir y algún móndrigo por ahí. Ay, un quesito, imagínate. Oh, Dios mío. No, claro. Luego, luego hablar de comida. No, pues ya, este, despertaste mi apeto, así que. Ni te diga ya, ya son las doce, y gordo que se respeta de seguir un almuerzo, como me dicen a todo antes de las doce del día, entonces, imagínate. Ah, caray. No, bueno, este, siendo así, eh, es más, te dejo libre, mi querido Carlos. Oye, aprovechando que estoy aquí, en días pasados estuvo viendo también los operativos de lo que es la policía municipal. Es correcto. Y déjame decirte que en este momento, digo, ya me tocó ver a dos, tres personas que andan aquí en la calle. Este, ay, uno de ellos es el Shrek, anda aquí adelantito el Shrek, vamos a ver. Dios de mi vida, ay, la no, también anda. Exactamente. Aquí anda. Eh, cómo, le ha tocado ver dos, tres personas de los pedigüeños que andan que limpiando carros, o pidiendo dinero, y todo, pero no he visto el mismo operativo, como cuando nos citaba la 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 policía municipal, pienso que es porque están los medios de comunicación, y tienen que hacer como que, un poquito más de Argüende, pero ahora, tranquilo, eh. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, sí hay gente pidiendo dinero, pero oficiales, eh, nada más están del otro lado. De lo que es la de izquierdo, no he visto a ninguno. ¿Y qué hace Shrek ahí en la, en la garita, eh? Pues, quién sabe, ya lo perdí. Se le se le, se le. Ah, ya lo encontré. ¿Qué, eh? ¿Lo anda correteando? ¿Qué? Ya, 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 no, ya lo encontré. Y traía burro, eh, por cierto. No me digas, o sea, que. Sí, sí, mira, a ver, espérame, enrique. A ver. A ver. ¿Se ya meritó? ¿Ya meritó? ¿Ya meritó? Ahí está Shrek, mira. Hola, queridos y amigos de las redes del AFN, le está la doctora Tijuana. Hola, mi querido Enrique. ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás? Preguntas. Gracias señor, muy bien, aquí andamos en la línea internacional, a través del solesazo, el calor, a llevar el bienestar, y ayudar a personas. Dios de mi vida, ¿Andas correteando Fiona? ¿Qué andas haciendo allí? ¿Que dónde está Fiona? ¿Que si la andas correteando? Fiona se quedó en el pantano, recuérdalo que tengo tres hijos. Felcom, Felisa, y Malcom. Y tienen que comer, y el burro. Dios de mi vida. No, no, no. Noticias, Shrek de Tijuana, saludos de toda la gente, desde la línea internacional. Eh, ya ves, Enrique. Mucho éxito. Te mando mucho éxito, Enrique, mi querido Shrek. Dile que tú me lo bendiga, y estamos para servirle a las órdenes. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues, ya viste, ya está, salimos. Bueno. Espérame, espérame, yo nunca, yo, yo me he encontrado el Shrek varias veces y nunca he tenido foto, entonces mínimo de ti capturo la pantalla. Oye, pues es el infaltable, ¿no? Así es, Enrique. ¿Qué jornada? Una chiva, un burrito y un Shrek. Ah, una chiva, un burro y un Shrek, nos hemos encontrado, así es. Es por uno. Pero bueno, pues, aquí estamos, Enrique, vamos a seguir a ver que nos encontramos, ¿te parece? Me parece muy bien, querido Carlos, muchísimas gracias por el, el enlace, y vean. Gracias. Fresco, Carlos, porque, y con este calorcito. Claro que sí, mira. Es la nueva modalidad, mira. Es la nueva modalidad de estudio, los niños. Mira, ya están. Perfecto, pues vamos a resguardarnos a mí, porque así ya, se ve que estoy empezando a dudar y empiezo a hablar a carnitas por aquí. Espero no ser yo. Ay Dios, ay Dios. No, 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 pollito en su jugo. Ah, un pollito, fíjate nada más. Ha sido día de fauna, pero en serio. Ándale, Carlos, cuídate. Gracias, Enrique. Bye. Bye. Qué cosas, ¿cómo la ve? Eh, jornada de fauna, un burrito, una, una chiva, o chivito, un pollito, y Shrek. Y no, caray. Uf, saludos a Shrek, dice Jazmín Barajas. Bueno, pues este, para salir un poquito de la, de, de la, de la rigidez, del espacio habitual, ¿no? Muchísimas gracias. Jazmín, eh, saludos. Eh, Fernando González, saludos. Carlos Neri, por supuesto. Aquí vimos por aquí, a Pedro de Rosas, que también nos acompaña el día de hoy. Lupita Flores Huerta, Rosa Watts, Jesús Velasco Soto. Eh, ¿quién más? Yo vi por ahí, a ver, yo vi a alguien más por aquí. No quiero dejarlos fuera. Tony Solís, Rogelio Alejandro Cudiño Valenzuela, Marcha Rivera. Muchísimas gracias. Perfecto. Oiga, eh, ah, caray, ¿dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Yo le juro que estaba por aquí. Eh, alguien presentando un reporte. Bueno, por lo pronto le invito a seguirse informando en el portal de Agencia Fronteriza Noticias en www.afntijuana.info que le entrega la información conforme se genera al momento en el portal que usted conoce en www.afntijuana.info Mire, en la Secretaría de la Defensa Nacional nos acaba de enviar hace unos minutos apenas esto que es el avance de obra del aeropuerto Felipe Ángeles se lo quiero compartir porque no deja de ser una obra de gran magnitud y es pocas oportunidades hay de atestiguar el proceso de una obra de esa dimensión por sí misma independientemente pues de que se trata de una de las obras más importantes para esta administración federal eh, cuestionada o no pero no deja de ser eh, como proyecto constructivo una obra verdaderamente interesante y además gracias a estas tecnologías de la información de hoy que permiten sobrevolar dar un seguimiento aéreo de una obra que era algo impensable hasta hace cinco años vaya cinco años no vamos lejos ¿no? el desarrollo que han tenido estas tecnologías hoy eh, les ha permitido posicionarse como un eh, una tecnología de soporte inevitable para utilidad de práctica en este caso se la voy a compartir porque efectivamente es un es de gran utilidad práctica para cosas como esta La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 24 de agosto de 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 24 de agosto de 2020 en la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se avanza en forma destacada en la elevación de grúa torre para el montaje de la estructura metálica de su sexta sección se continúa trabajando en las guarniciones perimetrales y delimitadoras del estacionamiento de las instalaciones hidrosanitarias y de voz y datos en la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la construcción de la torre de vigilante y conformación de terraplén en vialidad así mismo se avanza con el armado del cuerpo de tanques de almacenamiento en las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúa con la excavación e instalación de tubería en la red general de gas natural en el eje troncal y frentes de la unidad habitacional militar y zona militar así como con trabajos en vialidades de los complejos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 2 y 3 y de la planta de agua potable primaria en el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre en el cuerpo 1 bis se efectúa el montaje de columnas prefabricadas mientras que en el cuerpo 2 y el sótano se continúa con la excavación construcción de muros laterales y el armado de contratables principales y secundarios en la pista y plataforma militar se avanza en la colocación de la base hidráulica concreto magro y construcción de la loza final de concreto de alta especificación tendido de tubería eléctrica y colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje a la fecha se han generado 37.542 empleos civiles faltan 574 días de construcción gobierno de México bueno pues ahí lo tiene interesante ¿no? casualmente la secretaría de la defensa nacional trae aviada trae aviada mire se quedó picado casualmente el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las obras del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México este controversial proyecto que fue cancelado a la llegada del gobierno del presidente López Obrador y compartió videos que muestran el proceso de inundación de esa que es en la zona del agua Texcoco una complicación que ya se venía aludiendo como uno de los grandes inconvenientes de una inversión tan grandísima en un proyecto de esa magnitud y en una zona donde la inundación va a ser la constante y entonces dijo de la que nos salvamos dijo el presidente López Obrador claro eso es lo que dice López Obrador usted y yo sabemos que algunas voces de técnicos que defendieron en su momento el proyecto dijeron que ese no iba a ser un problema y que estaba todo como diría el Chapulín Colorado fríamente calculado y que pues sí el hundimiento era previsible pero bueno pues sí es ahorita muy vistoso mostrar un video que exhibe ya un proceso de inundación en varias de las áreas donde se hizo una inversión que ahí está toneladas y toneladas de concreto pues que empiezan a quedar sepultados por por la inundación en el lago de Texcoco Rosita Watts nos acompaña también muchas gracias muy amable muy amable dice que hay una imagen que ha venido recorriendo donde se metió no quiere en serio como caramba no porque es ah no sí sí aquí está se lo voy a poder compartir por supuesto vea usted este video un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias a todos los días. Y que llegaron a pensar que habían perdido a sus amigos y a sus seres queridos y recuperarlos prácticamente de los brazos de la muerte, no ocurre todos los días. Sí, no se difunden tanto porque además las instituciones de salud pública regularmente no comparten la información. Este tipo de casos se conocen poco porque no existe un documento como este, un testimonio grabado que nosotros podamos compartir además. O sea, no existen muchos y de los que hay no todos se pueden compartir, pero esto que por supuesto es exhibido como un trofeo por las autoridades médicas militares porque se trata de nada más y nada más que su jefa de enfermeras, pues es como una declaración de guerra, ¿no? Es un acto, sí, se celebra la vida de su compañera muy querida, pero es, ¿cómo lo pongo en este contexto? Es una celebración de familia, porque esa mujer forma parte de una familia, la familia de los médicos militares, entonces es una forma también de toda la familia de ponerse una medallita, ¿no? Y de sentirse, de compartir el orgullo de haber ganado una partida. Así que, qué historias, ¿eh? Qué historias. Y sí, tocaba yo, José Enrique Ibarra, Celaya, sí, claro. Sí se pudo. Es conmovedor ver este tipo de historias, ¿eh? Sin duda. Rosita, buenas tardes. Jesús Velasco Soto, ya vi que se conectó tan bien. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo que ya? ¿A poco ya se va la hora tan rápido? ¿Me lo jura? Oh, bueno, pues. Creo que se quiere poner sus moños aquí el sistema, pero de cualquier manera, yo le alcanzo a compartir algo de lo que puede leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias para mantenerse al tanto de los últimos acontecimientos. Está, por supuesto, la declaración que hizo esta mañana el alcalde, quien exige al gobernador una disculpa, ofrece perdonar, y el gobernador le contesta una hora después que quien debe pedir las disculpas es él. Es decir, el rompimiento continúa y eso ya no tuvo remedio, ¿no? Claramente, esperemos que no tenga complicaciones o que las consecuencias no las paguemos los ciudadanos por esta diferencia política de fondo, porque hasta donde se percibe también ha habido ahí un intento por frenar al alcalde Arturo González Cruz en una probable pretensión por la gubernatura. Entonces, tengo la impresión de qué es lo que ocurrió, ¿no? Que le hayan llamado a la secretaria de Gobernación para decirle, ¿sabes qué? Bájate de la contienda, tú no vas a ir. Básicamente. A juzgar por la información que tenemos hasta el día de hoy, a esta hora, pudiera decirse que eso es lo que ocurrió en verdad. La declaración del secretario de Hacienda, del gobierno del estado, Rodolfo Castro Valdés, que por cierto nos acompañó anoche en la edición nocturna, y que dice que no habrá terrorismo fiscal con el SAT estatal. Eso sí, vienen auditorías y muchitas, ¿eh? Más o menos al estilo de lo que se está haciendo en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. La Coparmex, que está proponiendo a nivel nacional un nuevo pacto fiscal, a través de Gustavo Díaz Walter, este mexicalense que preside Coparmex a nivel nacional. Un asalto en una joyería en Playa de Tijuana se llevaron cuantioso botín, gentes, sujetos armados. Es algo de lo que les estamos ofreciendo. Traían, al menos dos de ellos traían pistola, y las imágenes se las estamos ofreciendo junto con esta información, con esta nota. Cinco sujetos armados y con cubrebocas. Asaltaron una joyería en un centro comercial de Playa de Tijuana, joyería RG. Ahí en Paseo Ensenada, sección Costa Colorado. Es parte de lo que le ofrecemos en el menú informativo del día de hoy, y lo que se acumule. Les recuerdo que hoy una cantidad importante de colonias se quedan sin agua, y la sección 2, a partir de mañana miércoles, tome usted nota, las colonias que quedarán comprendidas en esta sección 2, según Comisión Estatal de Servicios Públicos, en este... ¿Cómo le llaman ahora? Pausa programada. Pues es un tadeo, básicamente, ¿no? A partir de mañana, en la Juanojeda, en el distrito Juanojeda... Uy, creo que mañana me toca quedarme sin agua. ¡Auch! Vamos a ver si es cierto. Empleado Postal, del Río López Leiva, Burócratas Ruiz Cortines, Postal Ruiz Cortines, Mineral Santa Fe, Altabrisa, Otay, Otay Universidad, Laderas de Otay, Indeco Universidad, Terraza Residencial, Misiones Pedregal, Parque Misiones, Parque Industrial Misiones, Ignacio Zaragoza, Tomás Aquino, Defensoras de Baja California, Buenavista, UABC, Parque Internacional Tijuana, Lomas Taurinas, Playa Sección Coronado, todas aquellas zonas de playas, ¿no? Del Dorado, Vista Hermosa, Playa Sección Triángulo de Oro, Playa Costa Azul, Playa Sección Hermosa, Diamante, Jardín de Sección Laureles, Cañón Cal, Ladera 19, Cañón Rubén Amaya, Quinto Batallón, Alberto Bustamante, Cárdenas Sección 1, Jicotenca Leiva Alemán, Albatros, Patriotismo, Rancho El Durazno, en Rosarito, Plan Libertador, Plan Libertador Ampliación, Colinas de Mazatlán, Constitución Ampliación, Lucio Blanco, Colinas de Aragón, Santa Lucía, Lomas de Monte Carlo, Lomas de Rosarito, Lomas de Santander, Sueños del Mar, y toda la zona del Florido, nos salvamos, vamos a tener agüita mañana aquí, bueno, este, espero que no nos toque pasado mañana, anduvo cerquita, uff, imagínense, andar en, en, en mi jugo. Rosa Watts, los últimos cuatro minutos del video de los gobernadores tuvieron fuertes directos, sí, durísimos, Rosita, al alcalde de Tijuana, muy, muy duros. El tiro, ya se cantaron un tiro ahí, ya, ya, eso no tiene vuelta de hoja, ni tiene remedio además, ¿no? Para el año que va a estar el alcalde, el gobernador no le va a quitar el guante de la cara. Aún cuando superen este escollo, ya la, la diferencia de fondo ya es irreconciliable, ya quedó dañada la relación personal, la relación institucional, por supuesto, también, por, por muy institucionales que se pongan ambos, en más de algún momento, ya las cosas ya no van a funcionar, esperemos nada más que esto no afecte las cosas que necesitamos que funcionen como ciudadanos, ¿verdad? Imagínense si el gobierno del estado le empieza a poner piedritas al ayuntamiento, por decir algo, ¿no? Con algunos temas, que no creo que el gobernador se atreva a una cosa de esta naturaleza. Entonces, en todo caso, las hará y las presumirá como acción de gobierno del estado, ¿no? Y le seguirá echando puya seguramente al alcalde, pero supondríamos que no va a detener las tareas, las acciones, los programas y las obras que tiene previsto para Tijuana, porque el gobernador tiene su propio proyecto político, su propia responsabilidad política, y le interesa rendir los resultados que tiene previstos y planeados y no creo que se atreva el gobernador a jugar con eso, francamente, lo dudo, yo lo dudo mucho, perdóneme, por lo que le conozco, dudo que se atreva, esperemos y que efectivamente esas cosas no ocurran. Pero, ¿qué quiere usted que le diga? El riesgo, de todas maneras, va a estar ahí. Oiga, ya se nos acabó el 20, ya me voy con mis chivos a otra parte, les reitero la invitación para que nos acompañe en la edición nocturna, cuando los reporteros del barrio salen de noche y vienen y se instalan aquí, aquí, ¿no? Exactamente, ahí en esa esquinita, ahí llegan y se instalan cómodamente, se toman un vinito y empiezan a cuchichearnos aquí al oído algunas de las cosillas que han recabado a lo largo del día y aquí se las vamos a tener por la noche con nuestra amiga Dorelena Cortés, directora de Agencia Fronteriza de Noticias y su servidor. Que la pase muy bien, feliz, feliz tarde. Y es todo por hoy, lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.